Va muy rápido por mi, va muy rápido por mi, adiós, adiós no Es tiempo de escondernos chicos, vean, podemos convertirnos en cualquier cosa Vean, vean, ahora somos blue, ahora somos blue, vean, vamos a quedarnos aquí No se ve, no se ve nada raro, ¿no? No se ve absolutamente nada raro que haya dos blues Y hay que tratar de escondernos de la persona que está ahorita, este... Buscando, no se quien sea, la verdad no se quien sea de estas personas Pero vamos a ver, vamos a convertirnos, uy, mira, ahora que somos un bote ¿Un bote? ¿Qué sería esto? No se, es como un bote Yo digo que esa es otra persona, otro amigo, a ver, hola, hola Hola, ¿quién está por ahí? Hola, vamos a... a ver, ¿me puedo convertir? Ah, sí me puedo convertir en un cono, en un cono Y en esta caja también puedo, no, en esta caja no puedo No puedo convertirme en esta caja A ver, vamos a ir... no puedo... ¿eh? Ah, sí puedo, nada más me atoré, soy un cono ¿Pero qué fue eso? ¿Pero qué fue eso? Miren, me atoro, soy un cono, pero me atoro, ¿eh? Nada más me atoro No entiendo... Ay, 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 ay No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí viene, ahí viene No, 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 no Chicos, chicos, pero es que me atoro Me atoro por ser un cono Me atoro, me atoro, no viene, ¿verdad? No viene Ahora vamos a convertirnos en un bote de basura Para que no sepa, ah, ok, tengo que buscar un cono Porque un cono estaba para aquí, no, ahora soy un bote de basura Eh Pero, ¿por qué? ¿A dónde se fue? Miren, pero es que también me atoro con el bote de basura Tengo que, a fuerzas Ok, vamos a quedarnos aquí Vamos a quedarnos aquí Eh, ¿y si me ve? ¿Ves? Ah, ¿no me ve? No me ves, oye Oye, amigo ¿Me puedo convertir en un cono? A ver, ¿y si me acerco? ¿y si me acerco? ¿y si me acerco? Ay, no me quiero acercar tanto, chicos No me quiero acercar tanto, oye Oye, compadre Se te sale un poquito la baba, eh Déjame, déjame ir al baño Eh, te traigo un poco de servilletas De papel de baño porque se te está saliendo La baba, pero así Extremadamente Baba, baba, babosa, ok A ver, ¿y aquí qué? Hola Hola, hola, hola Hola, bueno, ya no me ves Y si te abrazo ¿Me dejas abrazar? ¡Oh! ¿Me dejas abrazarte? ¡Oh! ¡No! Chicos, y miren, si pueden ver Aquí tenemos Eh, las opciones Nos dan, creo que tres mapas Sí, aquí están Nos dan tres mapas Y nosotros podemos escoger ¿Qué mapa? Me da, al parecer Van a querer escoger esto Porque tiene más votos Que el de la cueva Pero, bueno Yo voté por la cueva Por si acaso Pero no, creo que sí Ganó este mapita primero Así que ahorita Se va a ver Cuál va a ser El, la persona La persona que va a ser El monstruo El que nos va a perseguir Y nosotros tenemos Que escondernos Para que esa persona No Ok, es Max Max El tal Max Es nuestro Nuestro buscador Así que vamos a tener Que empezar a Eh, eh Pues escondernos Y a Transformarnos En otras cosas Vámonos A ver, me gusta hacer un conito Eh, la verdad es que me gusta Hacer un conito Vamos a irnos a A Por acá Ok ¿Será que sí nos quedamos Como un cono? No puedo convertirme En esta escalera, verdad No, no puedo convertirme En esta escalera Ok Vamos a ir al teatro A ver qué hay En el teatro ¿Qué me pueden ofrecer Aquí en el teatro? Hola Es que vean Les digo que me atoro Miren, miren Miren, miren Me atoro Me atoro Como hacer un cono Al ser un bote de basura También me estaba atorando Al ser un bote de basura Esto no se ve El buscador Ya se despertó Max Ya se despertó Chicos Vamos a tener mucho cuidado De que no nos atrape Oigan, pero es que Esto no se ve raro ¿Verdad? Que un cono Este arriba Es que normalmente Los conos van en el piso Normalmente los conos Van en el piso Pero aquí No, 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 no Pues no No tiene No se ve raro Podemos convertirnos en ¡Ah! Lo podemos convertirnos en una acá En una planta Ok, ok Ok, a ver Ok ¿Será que? ¿Será que por ahí venga? Ah, miren Si hay lugar para acá Para ver Ay, ni siquiera Ahí sí Me espantó el blue, eh Me espantó El blue Ok Vamos a ir tranquilitos Vámonos a irnos hasta allá Aquí no se ve Ay, no No, ahí se ve raro Que haya dos plantas Y se ve muy extraño, eh Pero, ok Vamos a venir por acá Tal vez Y el blue se fue Hacia el otro lado, eh ¡Ay! ¡Ay! ¡Blue! Oye ¿Por qué estás? ¿Qué? No está volteando hacia acá, eh No está volteando hacia acá Vamos a quedarnos aquí Ya lo vi, ya lo vi ¡Ay! Ya se lo comió ¡Eh! ¿Por qué hay dos? ¿Vieron? Está este ¿Y por qué hay dos? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ah! Pensé que se había ido ¡No! Chicos ¡No! No puede ser Miren Sigue todavía Él, él, él Todavía sigue ¿Él? No Pero si ya lo encontraron, ¿no? ¿Por qué me parece como si él todavía estuviera ahí? Hmm Qué raro Qué raro Qué raro Chicos Y antes que se me olvide Le mando un saludo gigante A Ariana A Sauri Y a María de Los Ángeles ¿Y si nos toca a nosotros? ¡Uh! Las cañerías Este de cañerías No lo hemos jugado, ¿eh? Este de las cañerías No lo hemos jugado Vamos a ver Si de Si de Si de casualidad Este Si hubo ¡Son las cañerías! ¡Vamos a estar en las cañerías! ¡Vamos a estar en las cañerías! Chicos ¿Y si me toca a mí? Bueno ¿Y si me toca? ¿O si no me toca a mí? No sé Va a estar Va a estar muy Muy extraño ¡No! ¡Soy la buscadora, chicos! ¡Sí soy la buscadora! ¡Sí! ¡Soy la buscadora! ¡Soy Blue! ¡Chicos! ¡Soy Blue! Chicos Ahora sí, ¿eh? Ahora sí Ahorita voy a encontrar a todos Porque ya vi Que cualquier cosa O sea, parece Parece que Parece que es Fácil Que nos encuentren Pero no Es que está muy difícil Así que voy a tener Que buscarlos muy bien Miren Aquí está la Andy Andy está dentro De Blue Andy está dentro De este Pansoncito Azul Con corona Y con baba Tengo mucha baba Saliendo de mi De mi boca, ¿eh? Como que me da ganas De hacerme De hacerme así Porque No, ¿eh? No La baba La baba que no, ¿eh? ¡Oh! Ahora sí Ya desperté Ya desperté ¡Oh! Ahora sí voy a encontrarlos Tengo que Voy a Tengo que empezar En verdad, ¿eh? Voy a Tocar todo Voy a tocar todo Voy a tocar todo Porque no confío en nada Absolutamente nada, ¿eh? Les digo que no confío en nada Pueden ser muchas, muchas ¡Ay! Ya encontré a uno Y me dio mucho miedo Se escuchó muy feo Ok, ok Ya encontré a uno Ay, a ver ¿Será que podemos ganar? Vamos a ganar, ¿eh? Vamos a tratar de agarrar Todo lo que podamos A ver A ver Un cono Una caja No Este ¿Qué más hay por acá? Una silla Esta silla se ve rara Ok, pero no No, 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 no Pero no, ¿eh? A ver A ver A ver Caja No Esa taza, ¿eh? Esa taza ¡Ah! No, al parecer Al parecer sí era una taza normal, ¿eh? Al parecer sí era una taza normal Oigan, pero es que esto está muy extraño Y muy difícil A ver ¿Hola? Una caja Eso está muy extraño y muy difícil A ver Compañeros Compañeros ¿Dónde están? ¿Pero dónde están? ¿Otra taza? ¿Una taza en la cama? Está muy extraño eso, ¿eh? ¿No la puedo agarrar? ¿Y cómo la agarro? ¿Cómo la agarro? O sea, ¿cómo lo seleccionas? Así como de ¡Ah! ¡Te encontré! No se puede Según yo A ver Vamos a recordar esa taza en la cama, ¿eh? Porque la verdad La veo muy extraña La veo extremadamente extraña ¿No? A ver ¿Hola? ¡Hola! Hola, hola, hola Pero chicos, que sí Yo no encuentro nada más Ya no encuentro nada Y a nadie más A ver ¿Qué más tenemos por aquí? No, no Taza, cono Chicos, esto está muy difícil ¿Quién podría ser, eh? ¡Ay! Este robot de basura Ya lo atropeé Perfecto Ya, ya, vamos No se pueden esconder de mí No, lo siento Pero no No se pueden esconder de mí Yo soy muy genial Y muy buena Este... Agarrando ¡Ay! ¿Cómo suben las escaleras? ¿Cómo suben las escaleras? Se ve muy gracioso Vamos a ver Si de pura casualidad ¡Ahí está la taza! ¡Ay! Ya agarramos a uno ¡Ay, mijo! Lo siento, eh Ya agarramos a otro Miren, eh Miren, eh Pensaron que no los iba a encontrar Aquí arriba Pensaron ¿Y ese, amigo? Oye, tienes que convertirte en algo, amigo Pensaron Pensaron que no los iba ¿Y esto? Pensaron que no los iba a poder encontrar Pero no La verdad es que sí Ay, no sabía que había una parte de aquí arriba, eh Amigo ¡Ay, la taza! ¡La taza! ¡La taza! ¡La taza! ¡Eh! 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 ¡Ya lo agarramos! A ver Ese otro amigo Este Este no se ha convertido en nada, eh Este no se ha convertido en nada Vamos a agarrarlo Amigo Ahí está Ya Lo siento ¿Qué te puede decir, eh Daniel? Daniel, ¿qué te puedo decir, eh? No estabas No eras una plantita ¡Gané! ¡Sikker win! ¡Gané! ¡Sí! Quiero el mapa Otra vez El normal Pero no sé si vaya Creo que sí Puede, puede que gane el normal Que gane el normal El main map Main map Y el main map Fue seleccionado Así que sí Ahora vamos a ver Que sea un player Que sea uno de nosotros No creo que nos toque otra vez Ser el buscador El que encuentran las personas Pero vamos a ver Ok No, sí Perfecto Vamos a tener que escondernos A la perfección, chicos Vamos a tener que escondernos A la perfección Ok Y miren No sé por qué Pero otra vez estoy pelona Ya saben que es muy normal Que en cualquier juego de la nada Este Diga, no Pues este Andy, te queremos pelona ahorita Así que Me quitan el pelo Simplemente me quitan el pelo A ver Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a tratar de escondernos Porque va a venir El buscador Y pues como que no quiero Que nos atrapen Y que nos coma ¿Verdad? Ok Esto no se ve raro ¿Verdad? ¿Eh? No se ve raro esto Es como si un Como si uno de esos Tuviera un gorrito Como si tuviera un gorrito Ok A ver Vamos a quedarnos aquí Me gustaría hacer Creo que se ve más normal Uh, ya se despertó Ya se despertó el buscador Ya se despertó el buscador Ok Vamos a quedarnos aquí Vamos a quedarnos aquí Vamos a Quedarnos aquí Y a ver Como le ¿Qué fue eso? Chicos ¿Qué fue eso? Eso me dio mucho miedo ¿Qué fue eso? ¿Por qué gritó así? Ay Me espantas, amigo Me espantas Chicos ¿Por qué me ¿Por qué gritó así? Vamos a ver si de casualidad Viene para acá Porque Porque no Tengo miedo Chicos Tengo miedo ¡Ay! Una Vamos a correr Una, dos y ¡Ay! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No! ¡Me voy a convertir en uno de esos! ¡Me voy a convertir en uno de esos! ¡Me voy a convertir en uno de esos! ¿Ahí viene? ¿O no viene? Chicos En verdad ¿Por qué sonó un grito tan feo? O sea Muy, 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 muy Muy de miedo Me dio mucho miedo eso La verdad es que me dio mucho miedo Ahora soy blue Soy un cartón de blue No me puedes encontrar ¿Eh? Pero Me vio Me vio corriendo ¿No? Según yo Me vio corriendo Y no me atrapó No sé Por qué Tal vez Hijo Le voy a dar chance No No quiero comérmelo ahorita No tengo hambre Así que Este Sí Ok Vamos a investigar Vamos a irnos más para acá Ay miren Ahí hay otra persona Aquí Ok Hola Hola amiga O amigo Hola ¿Podemos entrar por acá? Ah Mira Si podemos entrar por acá Vamos a ver Si lo encontramos de nuevo Creo que ya se movió Ya se tuvo que haber ¡Ay! ¿Sigue? ¿Hello? ¿Pero por qué sigues ahí? Oye Oye A ver Me voy a convertir Siento que tengo más movilidad Al ser un cono Bueno No me puedo convertir en este cono Necesito un cono ¡Cono! Necesito un cono ¡Cono! ¡Cono! Conviértete en cono pues Ahí está A ver Oye Ven Te quiero decir algo Ven Oye ¿Por qué no nos estás atrapando? Hello Hello Oye Tengo miedo Tengo Tengo mucho Mucho miedo Eh Hello A ver ¿Qué podemos ¿Qué podemos convertirnos aquí? Ah Pues el bote de basura A ver No lo puedo No lo puedo cliquear El bote de basura Una hoja Una almohada ¿Hay alguna almohada? Esas parecen almohadas esto Esto parecen almohadas ¿Será que son las almohadas? A ver Hello Ay ¿Por qué se ve abierto? Estamos en una simulación chicos Ok Ya se movió Eh ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se cayó? No me vio No me vio ¿Verdad? No Puede ser No Así que a ver ¿Cuál va a ser el siguiente mapa? Ganamos Ganamos Eso me agrada ¿Será que el mapa Normal? Sí Tener que tener mucho cuidado Vamos a convertirnos En un cono Para irnos rápido A esconder Ok 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 Vale Perfecto Vamos a agarrar Este Un bote de basura Y nos vamos a poner Vamos a poner Ay no Me quitaste mi lugar ¿Eh? Bueno Ya está el bote ahí Pero estaba justo pensando En ponerme ahí Aquí igual Como que se ve Sí Pero como que no ¿Eh? Como que parece que sí Pero como que Como que se ve medio rara la cosa A ver Y si me pongo Esta A ver Y si me pongo aquí No es que esto se ve muy raro chicos ¿No? ¿No creen que se ve raro? Ok No Aléjate de mí Se va a ver muy extraño Que los dos estemos juntos Ok 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 Aléjate Aléjate No ¿Por qué te vas? No 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 Nos va a ver ¿Por qué se escucha así? Ah Se atoró No Vete Lo siento Es que no quiero ver Ok Ya Por ahí debe de venir cerca No sé si escucharon el Que hizo Pero por ahí debe de venir cerca ¿Será que? Ok Creo que viene por acá Creo que viene por acá Viene por acá De hecho Se van metiendo más personas chicos Se van metiendo más personas Tengo miedo de De salir A ver Vamos a ir Len No Ay 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 No Es que No Pensé que se me había visto Ay Alá Está muy Va muy rápido Va muy rápido por mí Va muy rápido por mí Va muy rápido por mí Adiós Adiós No Justo porque me atoro chicos Justo porque me atoro Eso No Se vale Ahora sí chicos Sigamos ¿Qué mapa? Yo quiero el de las cuevas No hemos No hemos probado El mapa de las cuevas todavía Así que vamos a ver Creo que sí va a ganar El mapa de las cuevas Pueden ver Aquí está Sí Caves Ok Sí Las cuevas Es Así que ahora Vamos a ver Quién Quién va a ser El El buscador O tal vez sea Un A ver Que sea uno de nosotros Por favor Que sea uno de nosotros Ok A ver Vamos a tener que escondernos chicos Estamos en las cuevas ahora Vean Estamos en las cuevas ahora Vamos a ver en qué podemos Morph into En qué nos podemos Convertir Este Vamos A ver ¿Qué es esto? Esto es como ¡Ah! Esto es como algo de Como algo de gas ¿No? Un tanquecito de gas Ok Sí Miren Aquí Esto se ve súper Súper normal Que haya un tanque de gas Aquí Y otro de este lado Eso es muy normal O también miren Nos podemos convertir Una taza de café Una taza de café Aquí hay dos tazas Habían dos personas Tomando café Así que vamos a esperar Vamos a esperar a que venga Ahora somos tres personas Ahora somos tres personas Que estábamos tomando café Todo se ve normal No se ve nada Nada raro Que haya tres tazas de café Por aquí Pero vamos a seguir Investigando A ver ¿Qué hay más por acá? Ay bueno Podemos convertirlos en barriles Pero la verdad es que Una Una tacita de café Rica No No me molesta En lo absoluto No me molesta En lo absoluto Miren Vean cómo va subiendo La taza Bien Poquito 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 Y para nada Se ve raro Que una taza Esté Arriba Que esté arriba En unas vías De tren No se ve No se ve muy Muy raro No se ve nada raro De hecho Ya iba a decir Si nos podemos esconder Aquí adentro Pues eso iba a ser Muy difícil Porque así nadie Nos podría ver Y nos podemos Convertir en un carreto También Miren Esto ya es muy normal Pero es que no veo A la persona No veo a la persona Que nos está Encontrando Ahí hay El amigo No veo a la persona Que nos están Este Hola Nos está buscando A ver Vamos Y si la buscamos A ella A la persona A ver Vamos a ver Hola 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 No te veo No te encuentro Ah miren Es que ahí arriba También podemos ir A ver Vamos a ver Que hay arriba ¿Puedo subir? Si pero muy Muy lento Y muy raro Creo que era más fácil Subir con una taza De café chicos Vamos a volver A agarrar la taza Y listo A ver Vámonos 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 Vamos a subir Vamos a subir A ver Que podemos encontrar Por aquí Y subimos Tique 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 Miren Aquí Para que me quepa Un poquito de agüita A ver Uh No había visto Que había para acá Ah chicos Miren Esta es la parte Esta es la parte De la De la cueva De Orange Aquí Aquí dice Orange is hideout El escondite de Orange Y miren Ahí está Pero no sé Creo que está Es que está deshabilitado Porque no No tenemos Su skin todavía Pero miren Ahora somos Una planta Ahora somos Una planta Y me puedo esconder Aquí Así No se ve Nada sospechosa Esta planta Escondida En un casillero Para nada Sospechosa Déjame decirte Miren Miren Aquí hay otra Taza De café Muy bien Aquí ¿Qué es esto? Es como una oficina Una oficina ¿Por qué hay una ¿Por qué hay una cama En una oficina? Eso estaría muy raro Que hubiera una cama En una oficina ¿No? Ah miren Aquí se puede Ser un escondite Bueno Aquí Justo Ah no Miren No puedo No puedo Ponerme abajo Del escritorio Pero sí Aquí Cualquier Aquí Aquí Esto no se ve Nada Nada sospechoso ¿Eh? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora dice que es? Son las dos y media Dice que son las dos y media ¿A poco? ¿En serio son las dos y media? Manténgase cerrado Eh Persona A ver no Yo quiero competirme En una tacita Me gusta hacer una taza ¿Eh? Una taza Un cono Aunque luego Nos Nos Este Nos atoremos Siendo un cono Pero me gusta mucho Ser un cono La verdad Y no encontramos A la persona A ver ¿Nos podemos competir En esa silla? ¡Ay! Soy en una silla De que ¡Ay! Amigo Me espantas Me espantas Amigo Pero no está la persona No está la persona Vamos a ganar Voy a ganar Gano 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 Hola Buenas tardes Buenas tardes Que bonito Que bonito es Ser una silla Estoy un poquito Rota La verdad Estoy un poquito Este Descuidada Eh Sucia Tal vez Descompuesta Capaz Y si se sientan En mí Me caigo Y se me rompe Una pata Pero La verdad Es que Funciono Funciono Pues por ahí voy Eh Funciono Yo diría que Funciono de maravilla Soy una Muy buena silla Si me quieren Comprar Eh Voy a Decir Que me valgo Unos 200 pesos Porque pues Hay que Hay que limpiarme Hay que lavarme Porque apesto un poquito Chicos Nos vemos Hasta la próxima Chau chau Chau